Y ahora vamos a agregar lo que sería un objeto de tipo anillo para poder mostrar el género de los estudiantes. Para eso vamos a dirigirnos aquí donde pone género, seleccionamos género, ¿vale? Fíjate que se nos ha puesto en la parte de la leyenda. Mira, aquí tenemos género en leyenda, pero tenemos que colocar también aquí donde pone valores. Entonces nuevamente vamos a arrastrar género a valores, de tal manera que ahora sí que nos muestra el género. Ahora vamos a configurar aquí, por ejemplo, vamos a quitar el fondo, el borde y lo vamos a hacer mediante un copy format, ¿vale? Copiar formato, vamos a pasar la brochita y clicamos por acá. Listo, ya tenemos. Lo primero que vamos a hacer aquí es quitar el título, no lo necesitamos. Vámonos a la pestaña general y en acá título vamos a desactivarlo, ¿vale? Lo que es género o la leyenda lo vamos a pasar arriba. Vámonos aquí a objeto visual. Fíjate que tenemos acá un apartado llamado leyenda. Vamos a expandir y vamos a cambiar la posición, arriba en el centro, ¿vale? Y el título lo vamos a ocultar, es decir, aquello que dice género lo vamos a ocultar, haciendo clic acá. Y en texto podemos cambiar a un tono un poco blanco, por acá, de tal manera que nos queda masculino y femenino. Bien, ahora vamos a trabajar en cuanto a las etiquetas de datos o etiquetas de detalles. Vamos a valores. Vamos a cambiar a un tono blanco. ¿Ok? Y también la posición o el porcentaje de decimales vamos a poner acá en cero. ¿Vale? Y en cuanto a contenido de la etiqueta, vamos a desplegar por acá. Solamente queremos porcentaje del total. Listo. Ya lo tenemos. Vamos a cambiar en cuanto a los anillos, como se están pintando los colores. Vamos a hacerlo en el apartado segmentos. Para masculino lo vamos a dejar en este tono azul. Y para femenino vamos a trabajar con un tono un tanto rojo, por acá. Y cosa que ya tenemos de esa manera. Ahora vamos a definir las propiedades en la pestaña general. Vamos a trabajar con un alto de 162 y un ancho de 162. ¿Vale? Fíjate que la leyenda no está mostrando completo, ¿verdad? No hay problema. Vamos a nuevamente a formato en la parte de leyenda. Donde pone texto vamos a bajarle un poco el tamaño de texto y lo dejamos en 9. Ahí queda bien. Vamos ahora a darle un poquito de enégrita en cuanto a etiquetas de detalles en valores. Lo dejamos en negrita. Vale. Vamos a mover ahora esto de tal manera que quede por ahí. Lo dejamos en la parte de leyenda.